Estas son las 5 universidades más peligrosas de todo el Perú, parte número 2 Si quieres ver la parte número 1 que la borré porque la quería actualizar con cosas más loquitas Puedes verla haciendo clic aquí o aquí, no sé dónde aparece el botón pero Apenas salga tú, détele un pum, le metes un clic y ya vas a ver la parte número 1 que la borré, la borré Me la bajaron Recientemente se han iniciado las clases en todas las universidades e institutos del país Y los niños rata de entre 16 y 21 años que me siguen en el Instagram Arroba elbarbas.oficial Me escribieron sorprendidos porque no podían creer el hecho de estudiar en el mismo lugar En el que jugaban Fortnite y también se jalaban la tripa Y de verdad que tienes que estar muy agradecido con la vida Porque no es necesario que salgas de tu casa para irte a estudiar A ver jovencito ya se le acabaron sus 2 horas, ¿a qué hora se viene a su casa usted? Oh señor, media hora más pe por favor que estamos en recreo pe Hace muy poco tiempo se creó en mi país la SUNEDU Una entidad fiscalizadora que se encarga de ver la calidad educativa de las instituciones públicas y privadas Que se tiran la pana de decir que son universidades En muchos casos han cerrado un montón de escuelas Han cerrado un montón de universidades que se habían levantado ¿Quién sabe cómo? Y terminaron dejando en la calle a muchísimos alumnos O en el peor de los casos haciendo que estos egresen de universidades Que el título Como que no es muy pesado en el mercado laboral Puesto número 5 Universidad a las peruanas En los comentarios te estoy dejando una clave secreta para que vayas a la web El barbasoficial.com La ingreses y puedas acceder a contenido extra de este video Amigo, disfrútalo por favor porque va a estar unas cuantas horas La Universidad a las peruanas fue creada en 1996 Por miembros de la Fuerza Aérea y otras personas más Seguro que por eso el nombre de a las peruanas Universidad a las peruanas ¿Por qué no Universidad Piernas Peruanas? Brazos peruanos En el 2014 la NASA envió un satélite a la órbita espacial terrestre Que fue construido por alumnos y profesores de las salas peruanas Pero todavía no celebres amigo Todavía no celebres Porque 6 años después lo cerraron Le dijeron ya no abres más papito Por favor vete a tu casa ya No insistas No, no insistas Ay pero tú siempre hablas de lo que no sabes Barbas Pero que cosa hay que saber Si SUNEDU te niega la licencia Es porque no deberías enseñar en esas condiciones Nosotros los alumnos vamos a defender nuestra institución Amigo lo que deberías hacer es exigir a las universidades La calidad para enseñar por la que tú estás pagando Si o no Ay bueno si tienes razón También dijeron que se iban a fusionar con la Universidad Norberg Wiener Para no afectar a sus estudiantes Pero después dijeron que no Puesto número 4 Universidad José Carlos Mariátegui La Universidad José Carlos Mariátegui Nació en 1989 como Universidad de Moquegua Sus primeras carreras fueron pura ingeniería Ingeniería de minas Ingeniería agroindustrial Ingeniería pesquera Ingeniería civil Todo lo veían ingeniería Estaban loquitos No, que que sigue Que que enseñar ingeniería Causa que es lo del futuro Es más Hemos conseguido en exclusiva El último spot Para que la gente se postule A esta universidad Vamos a verlo amigos Esto es algo nunca antes visto Nunca antes visto Nunca lo han publicado Pero lo hemos conseguido Hola buenas tardes ¿Enseñar ingeniería? No, no enseñamos Ah ya, disculpe Universidad José Carlos Mariátegui Enseñamos ingeniería Pero no marketing Examen de admisión 11 de septiembre Esta universidad Abrió sedes en Puno Cusco Tacna Lima Arequipa Y San Román Y basándose en la autonomía universitaria Desistió de enseñar Arquitectura Derecho Obstetricia Enfermería Maestrías en ciencias Convención en proyectos agrícolas Y agropecuarios Y así con 147 programas académicos más Allá en Cusco Los universitarios Posiblemente estén muy molestos Porque a ver Esta universidad está muy cerca A la piedra de los 12 ángulos Y también a la plaza de armas de Cusco O sea que está dentro del centro histórico protegido Pues no ¿Qué de peligroso puede tener Una universidad para que la cierre? Es lo que se preguntan Todos los alumnos de Cusco Ahí es donde Sunedu te dice No papito Tu universidad no cumple Con las condiciones básicas de calidad Y eso es algo que se va a repetir En todo este listado amigo Esta universidad no podrá recibir nuevos estudiantes Y los alumnos que se quedaron sin estudios Lo único que tienen a favor Es poder ingresar a Machu Picchu Con el boleto de estudiante Que te cobra 5 solcitos Para ingresar Mientras que a los extranjeros Les clavan sus 80 lucas aproximadamente Pero solamente por 2 años amigo Porque las universidades que han sido denegadas Sus licencias Tienen hasta 2 años para cerrar Así Así ya No me abren más Y cuidadito que me están recibiendo personas Cuidadito que me están haciendo examen de admisión Cuidadito te digo Pero Sunedu Necesitamos trabajar Ya Cállate Cállate Hay algo muy particular Muy curioso La universidad peruana de ciencias e informática Tiene como misión según su página web Instaurar nuevos paradigmas científicos de punta En sus estudiantes ¿Y qué cosa es eso? Yo no lo sé Posiblemente le pudieron poner No sé Formar profesionales Líderes en análisis Crítico Hacker Y Bien Me disculparán la grosería Pero creo que se entiende muchísimo mejor Cuenta con sede en Lima Y Sunedu le denegó la licencia A sus locales de Ayacucho Ancash Arequipa Y Junín Menos a Lima Porque a nosotros los limeños Ni nos toquen por favor Que lloramos en las redes sociales No señor Barbitas Lo que pasa es que aquí en Lima Si cuentan con las condiciones básicas de calidad Si Paradigma científico de punta Significa querer hacer las cosas mejor Pues Barbitas Tienes que entender Imagínate que eres arequipeño Y de José Luis Bustamante Y Rivero Y te dicen que ya no puedes estudiar más Porque tu licencia Te la denegaron Y a tu título no vale ¿No te sentirías acaso Indignado Porque no has recibido esa educación Con nuevos paradigmas científicos de punta Por los que tanto pagaste? Si buscas en internet Encontrarás alumnos Narrando hechos Muy sorprendentes Como por ejemplo El relajo de los estudiantes Y de los profesores Las zonas más oscuras del local O que las sedes No tenían autorización para abrir Ay pero que lindo Voy a estudiar en la universidad A ver papito Este local no tiene ni autorización Para funcionar Te me vas retirando Por favor Ay pero señor Yo quiero estudiar Ya por favor Se me retira Oye usted que le pasa No ve que quiere estudiar Este joven Lárguese de acá Hoy estoy hablando Puesto número 2 Universidad privada San Carlos De Puno Esta universidad del sur peruano Esta universidad del sur peruano Fue creada en el 2007 Tiene dos locales no autorizados En Juliaca e Ilave Y cuenta con 3600 alumnos inteligentes Con ganas de salir adelante Y sobre todo muy buenas personas Pero que aceptan estudiar en aulas inhabitables Según su NEDU Uy amigo discúlpame Pero la palabra inhabitable Ya es muy grave para un salón de clases Puta claro que si Acá en Puno Esta el billete Pues brother Y yo voy a estudiar En la universidad privada San Carlos Porque tengo billete Peso limeñito baboso A ver a ver jovencitos Universidad no tiene Ni licencia de funcionamiento Que tanto te me vienes alzar acá oye A carajo Ese es un problema Bastante grave brother Imagina que eres un estudiante de Puno Y que vives en un lugar muy rico Con el mayor yacimiento de litio Que puede haber en el planeta tierra Pero que te cerraron tu universidad Porque no cumple con los estándares mínimos de calidad No seas indignante No lo es Porque Puno Rica ciudad de plata Porque Puno Rica ciudad de plata Yo lo que quiero Es un medio Rosita Y en el puesto número uno Nos encontramos con la Telesub Nos venimos para Lima Para ver que cosa está pasando aquí en Lima ¿Quién nos acuerda de la Telesub? Puesto número uno Telesub El primero de marzo de 2004 Se da el primer examen de admisión En la Universidad Privada Telesub Fue creada por un congresista del Perú Y recientemente Sunedu Le ha negado la licencia Para enseñar Es más Estaría impedido De convocar nuevos estudiantes En cualquier modalidad Muchos de ustedes Recordarán a la Telesub Por el problema este Que tuvo acá en San Juan Del Uri Gancho Que tenía una fachada Que no era realmente su fachada Sino que era como que una maqueta Que habían levantado ahí A ver Ponlo más arriba No se va a caer No importa ¿Quién se va a dar cuenta? Probablemente Los responsables De esta construcción No pensaron Que ya hay algo llamado Drones Ya hay algo llamado No sé Tren eléctrico Que pasa por encima De tu local Y que se ve Que todo es fachada ¿Qué cosa esperabas Que pasase? Que dijesen Queremos felicitar A la Telesub Por haber levantado Una fachada Muy bonita Es la fachada Más bonita Que se ha levantado En Lima Y por eso Le vamos a dar Una licencia Tres licencias Para que enseñe Todas las carreras Que quiera la Telesub Bravo No pesa amigo Eso no iba a pasar Según esta universidad Es muy preocupada Por las personas Que menos tienen Ya Pero si te preocupan Las personas Que menos tienen Al menos por favor Arregla tus ascensores Pues esconde los cables Pues los cables Eléctricos Te pueden matar Ahí con su gaseosa En bolsa Se le cae su gaseosa Y se electrocuta Profesora Buenas tardes Disculpe que le interrumpe Pero ¿Puedo pasar? A ver ¿Qué ha pasado? ¿Por qué llegas tarde? Ah es que prendí la luz Del pasillo Y me quedé pegado Convulsionando media hora Ay papito A ti siempre te pasan Unas cosas ya Toma asiento Atrás de la columna Ahí al costado del water Siéntate Para su NEDU La Telesub No cumple con las condiciones Básicas de calidad Y así muchas otras universidades Que ya hace un tiempo atrás Habían sido cuestionadas Abiertamente Dejaban los cables expuestos Los ascensores No funcionaban Las luces se apagaban Y los baños Olían peor Que la cabina de internet Donde juegas Dota Si eres un estudiante De Telesub A las peruanas José Carlos Mariategui Universidad Altiplano Universidad ¿Cómo están las universidades Que ya han sido denegadas? Sígueme en el Instagram A robelbarra.oficial Que estaré subiendo contenido Muy loquito Muy divertido Y también Únete al Club Barbitas Desde 3 dólares Para que puedas disfrutar Contenido Exclusivo Únanse al Club Barbitas Para que este canal Siga funcionando Y que podamos seguir Haciendo videos más Loquitos Muy, muy seguido Amigos Suscríbete 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 a este canal O mira estos videos Loquitos Que tengo para ti Te dejo Un abrazo Un beso en el oxipucio Mucha buena vibra Si vas a salir a la calle Tápate Protégete Porque la cosa está muy dura Como esta Un beso en el oxipucio Como siempre ¡Qué rico! Pó Un beso en el oxipucio